A una campaña que por redes sociales ha emprendido el alcalde mayor de Bogotá, el doctor Enrique Peñalosa, y que tiene que ver con el hashtag Ayudemos de Verdad. Y yo quiero, como concejal de la ciudad, desde esta corporación enviarle un mensaje al alcalde Peñalosa diciéndole que desde el movimiento político ese es nuestro interés, al cual yo represento. Ayudar de verdad, pero para ayudar de verdad es necesario también que hablemos con la verdad. Nos asiste una gran preocupación. Mucho se ha dicho desde la intervención del Bronx, sabemos de las soluciones que se necesitan para enfrentar esta grave problemática y dentro de ellas casi que se ha convertido en una bandera por parte del gobierno distrital decir que es urgente y que se necesita la revisión del fallo de la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con la obligatoriedad que hoy no existe de que los habitantes de calle puedan ser obligados, valga la redundancia, a rehabilitarse. Pero aquí, ayudando a la verdad, importante que hagamos reflexiones. Reflexiones que nacen de escuchar a expertos juristas que ya claramente, públicamente, también han expresado que es casi que imposible que ese fallo de la Corte Constitucional pueda ser modulado, pueda ser cambiado, pueda ser modificado, como quiera que se trata de un fallo que hace tránsito a cosa juzgada. Eso, solamente por mencionar uno de los aspectos, no olvidando que existe un principio constitucional y un derecho constitucional que se llama el libre desarrollo de la personalidad que no se puede cambiar de la noche a la mañana sin previamente hacer una modificación mediante un acto legislativo a la constitución política de nuestro país. Por eso, ayudemos de verdad, pero no generando falsas expectativas y no quedándonos solamente en el discurso de que no podemos hacer nada o estamos maniatados hasta tanto la Corte no cambie su fallo. No, señores. Muchas veces, doctor Enrique Peñalosa, lo hemos dicho aquí, que pedir el cambio del fallo y esperar en él no es la solución. Y si así se diera, cosa que vemos muy difícil, esto va a ser a largo plazo y el problema requiere intervención inmediata, como lo fue la intervención inmediata del Bronx. Sumado a esto, tampoco podemos olvidar que el defensor del pueblo nuevamente se está ratificando y confirmando cuando dice que en la intervención del Bronx hubo improvisación y que el problema que se está viviendo fue por la falta de planeación. Y aquí vuelvo también a insistir en lo que hemos venido diciendo, para que no se tejiverse, porque fácil resulta entonces decir que nos opusimos o que nos oponemos o que rechazamos la intervención del Bronx y eso no es así, pero tenía que ser una intervención integral que mirara y midiera las consecuencias de lo que se iba a hacer. También en esta campaña que está anunciando por redes el doctor Peñalosa habla de la atención a las víctimas gestantes de habitantes de calle. Y quiero aquí hacer mención y recordar que desde mucho antes de que se hiciera la intervención del Bronx, la bancada del movimiento político Mira y también el doctor Eduard Arias, miembro de la bancada del partido Alianza Verde, presentamos una proposición para un debate de control político que tiene que ver con las madres gestantes habitantes de calle por una investigación que sacó la FM y la grave y difícil situación que están viviendo estas mujeres en la calle. Y el olvido y la ausencia de que son víctimas por parte del gobierno distrital. No solamente de este, también de los anteriores. Y desde esa fecha, antes de la intervención del Bronx, radicamos la proposición. Y hoy todavía no ha sido posible que ese debate se haya agendado y lo podamos hacer. Con esto lo que quiero significar es que me parece que no corresponde con la realidad y es injusto que aprovechemos esta coyuntura y para liderar una campaña por redes y para mostrar resultados o de pronto para justificarse, se esté utilizando la atención que se está dando a una población vulnerable que debía haberse dado desde hace mucho tiempo en virtud de la ley 1641 que fue la que estableció los lineamientos de la política pública para habitante de calle y de los cuales el movimiento político Mira es autor. Por eso, señor presidente, por estas razones, primero, hago un llamado de atención al gobierno distrital para que no sigamos generando falsas expectativas en soluciones que no se ven en el corto plazo y que de pronto, muy seguramente, por las afirmaciones de los juristas expertos en la materia, no se van a lograr. Y además de eso, también, como lo hizo el doctor Argote y como lo acaba de hacer el doctor Celio Nieves, pedirle a la mesa directiva de esta corporación la celeridad en la agenda del debate de control político sobre habitante de calle para que se reúnan todas las proposiciones. No quisiéramos que sigan pasando hechos como los que están sucediendo, los que habla hoy el doctor Juan Carlos Flores. El odio visceral con que se están refiriendo los habitantes de calle que puede terminar en trágicas consecuencias y generar culturas que para nadie ha sido un secreto han terminado en limpieza social. Pero también es necesario tener acciones reales y no tratar de desviar la atención de un problema tan crítico como el que se está viviendo. Señor Presidente, Urge y en la bancada del movimiento político mira, reclama que por encima de cualquier discusión de proyecto, bien sea de la administración o incluso de iniciativa de los concejales, por encima de cualquier debate que exista, debe primar este debate de control político porque tiene que ver con la dignidad humana, con la integridad física, con el derecho a la vida y con una política pública que ha sido nefasta a pesar de que la ley ordenó que se estableciera. Muchas gracias, señor Presidente.